Como voluntario, hago servicios para colegios, para residencias. También he participado como voluntario en las lanzaderas del COVID durante la pandemia y recientemente en la lanzadera de refugiados de Ucrania que se hizo antes del verano. A parte, también participo en las itinerancias del centenario de la xarxa de bus. Faig serveis de trasllad de persones y los porto a fer activitats terapèutiques. També condueixo vehicles clàssics històrics y hago diferentes advenimientos con ellos. También he monitoreo del proyecto TMB Educa Educativo y hago visitas a los centros de trabajo de TMB. A parte de todo esto, soy socio colaborador de la ONG Conductor Solidario de Cataluña. He hecho diferentes actividades sobre el paraigüe de TMB Educa. He hecho 24 horas al bus, TMB es mou para la educación espacial, he hecho unas pantallas por recercas y he hecho trobarlas con la Guardia Urbana. Hacemos que personas con discapacidad física puedan moverse mejor dentro de las instalaciones del metro. Pues ayudo un poco en todo lo que puedo, principalmente en todo tipo de eventos, principalmente relacionados con autobuses clásicos y si no son clásicos también, como la cabalgata de Reyes, el bus de Clásico Históric. Un día mirando la Entranet descubrí un documento que hablaba sobre el voluntariado, contacté mediante un mail que indicaban y me escribieron y desde entonces empecé el voluntariado en TMB. Entré en Triángulo turno tarde, ahí se hacía el mantenimiento de las carrozas de Reyes, me llamó bastante la atención y poco a poco había días que había que hacer enseñar por las mañanas, ponerlas en marcha y bueno, pues esto me hizo un poco meterme en el mundo del voluntariado. Me voy a ver un anuncio a la Intranet y me voy a poner en contacto. Estábamos aquí, me preguntaron quién quería hacer esto de voluntariado y nadie lo hacía y lo hacía yo. En mi etapa como agente de Centro del Con del Triángulo, un compañero que actualmente es voluntario, me comunicó de que existía esta oportunidad y no dudé ni un segundo en apuntarme. Y desde aquel entonces, sigo. ¿Qué tal si no se puede Evidentment, el voluntariat requereix un esforç i un temps, pero la recompensa es es muy más fuerte que el tiempo invertido y el esfuerzo. Yo me gestiono personalmente el tiempo para hacer el voluntariado y veo la disponibilidad que tengo para realizar estos servicios. Por supuesto que compensa, la palabra esfuerzo no existe. Claro que compensa porque si no, no lo haría. No me requiere ni tiempo ni esfuerzo, me aporta más de lo que yo aporto. Es una hora que dedicamos y es una ayuda para toda la vida a esta persona y además es una carga de moral muy fuerte hacia mí. Si algú es planteja un voluntariat poca cosa es pot afegir al tema. Simplement ensenyar-li el que es dedica a la Fundació i oferir-li totes les possibilitats i activitats que té. Que s'animes a fer-ho perquè coneixes persones excepcionals que des del primer moment que arribes et regalen un somriure. És molt gratificant, una experiència meravellosa. Que lo pruebe, que hasta que no lo pruebe no sabe el beneficio que estás haciendo una persona y a ti mismo. Y hay que probarlo al menos. Ya estás tratando en apuntarte. Pues en especial en diciembre del año pasado, haciendo un servicio en el Centro Educación Especial del Carteleto donde ya he hecho varios servicios, al llegar al colegio los niños y los monitores me hicieron bajar para mi sorpresa y sí quiso hacer una foto conmigo. Y al acabar me entregaron un obsequio, un llavero hecho por ellos y un diploma en el cual pues agradecían que yo hubiera compartido mi tiempo con ellos. Me costó bastante no emocionarme. que tienen que trabajar cada día. La atención de la caballeta de reyes es que en el momento voy a arrancar, funcionen todos, todos arranquen. Y ir por una carretera a dos ralíes clásicos a 60 kilómetros por ahí que no se pare, un bus, no sé, tocando un grupo de música adentro, muchas aventuras diferentes y todas muy buenas. El més significatiu que té el voluntariat sobretot són les rialles, d'aquests personatges petits que passen per davant teu, que ho diuen tot, només amb les rialles.